Estamos mega activos, muchísimas gracias a todos por el apoyo, sois los mejores Hoy vídeo en mi aldea de Ayuntamiento 15, sí, porque tenemos un Ayuntamiento 15 y un Ayuntamiento 12 mejorando a la vez Esto es una tremenda locura de vídeos Mi gente de Clash of Clans, más vídeos top con el Ayuntamiento 15, con mi aldea maxeada Tal y como estáis viendo, mejoras terminadas, la balleta y el campamento Y no me quito de la cabeza el grandísimo directo Madre mía, muchísimas gracias a todos por estar, un fuerte abrazo Es espectacular, o sea, no tengo palabras para ese directo Lo pasamos genial, lo disfrutamos, lo gozamos Fue algo, para recordar durante mucho tiempo, fue algo inédito, inédito, literal, inédito Quiero mejorar mi último campamento y tengo nuevos, nuevos espacios Por lo cual me entran más tropas que antes ¿Qué significa esto? Vamos a ver si me entran ¿Cuántos, cuántos, 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 cuántos son? Vale, 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 más espacio, más espacio, más espacio Uno más, 38 y una arquera ¡Jesucristo! Ahora sí Vale, el siguiente campamento se me queda en dos días Pero hoy tenemos que mejorar este Así que lo primero que voy a hacer, como todavía no ha terminado la temporada Que, por cierto, os voy a subir unos vídeos muy chulos de la próxima temporada Que se vienen unos cambios para el pase de oro Madre mía Recojo la tesorería Y me queda un poquito, un poquito, solo un poquito Así que tiene que estar aquí Mira, dos millones de elixir Dámelos, 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 dámelos Nada más empezar el vídeo ¡Ah, que son 15! ¿Pero de qué más? Seguro que tengo más Seguro que tengo algo más Dame, 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 dame elixir Dame elixir ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No tengo elixir ¿Esto qué es? Ah, va, 5 coge más Confirmamos, no puedo reclamar elixir Pendiente, solo me queda oro Que ahora lo utilizaremos Y el rey de los botines acaba de encontrar un millón de elixir Incluso, como no necesito las copas Podríamos hacer simplemente esto Mira, mira, mira qué bonito Mira qué bonito Mira qué tremendo Ya estaría Si me llevo Vaya hombre, ha saltado uno por los aires Si me llevo los almacenes de elixir ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿O también está en minas, recolectores y demás? Parece que también hay algo en minas, recolectores y demás Pero como ya sabéis Mágicamente siempre consigo todos los recursos que necesito Vamos a robarle a este chaval Simplemente lanzando unos 10 fantasmas reales Pues todo el elixir Que tiene, mira, aquí tiene un poco más Me lo voy a llevar por aquí Y ya estaría chicos Me da igual literal perder copas Porque estamos farmeando a muerte mi ayuntamiento 15 He cambiado de ejército porque los fantasmas reales están rotísimos Es hasta el 1 de noviembre Así que aprovechadlo en guerra En liga Bueno, en liga es que empieza el 1 de noviembre En guerra, en farming, lo que sea Utilizadlo Otra aldeída muy interesante Esta vez no tiene los almacenes fuera Así que vamos con todo Chicos, chicas Que empiece el combate Me gusta mucho reventar Fijaros un ayuntamiento 15 Mejorando los campamentos Es que es de lo principal que tienes que mejorar Y tienes que actualizar Cuando mejores un ayuntamiento Cuando subas de ayuntamiento Da igual que sea el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 Hay que darle duro a los campamentos Al laboratorio Al castillo de clan A los héroes Es lo más importante Vale, una vez dicho eso Pues aquí están todos los héroes juntos Pues mira, puedo lanzar aquí un terremoto bastante chido Mira, mira que terremoto más chido Lanza aquí todos los héroes Vale, porque todos los héroes están también por aquí Empieza a lanzar esto así Que nos carguemos absolutamente todo Perfecto, me gusta lo que veo Para que no se vayan por aquí Voy a lanzar esto Las torres infernales que están regaladas O sea, esas torres infernales están regaladas Vengan a echar por aquí más potencia Y la reina está haciendo su vida sola Voy a meter aquí una buena ¿La rabia dónde está? Ahí está la rabia Perfecto, le doy la habilidad Y... ¡Vamos! Me encanta de verdad Esto aquí, esto aquí Perfecto Estamos luchando por un 100, ¿vale? Que no se nos olvide Voy a poner por ahí una aceleración Que vayan rapidito al centro Una congelación Podría ser interesante aquí La explosión y demás son peligrosas Una rabia ahora aquí ¿Por qué? Porque estoy colocando los fantasmas reales Y con rabia son ultra imparables Recordad chicos ¿Por qué aconsejo a los fantasmas reales? La tropa más tocha actual del juego Por eso la recomiendo Y ya sabéis que Aniquilo siempre recomienda lo top Y fijaros Oye Me han sobrado 5 fantasmas reales Un montón de hechizos Hemos conseguido Un 100% A un ayuntamiento 15 Así soy Así somos Sois los mejores Interesante aldeita De nuevo con los fantasmas reales Wow Un antes y después Han marcado los fantasmas reales Estoy buscando Si hacer el ataque parecido a antes O simplemente Empezar con los fantasmas reales Empezar a hacer daño Y ya luego Es cuando invadimos las aldeas Porque según lo que estoy viendo Es que es muy importante Poner Poner rápido el Sí, es muy importante Lo voy a poner ya Y ahora me encargo de la De la ballesta esa que hay ahí Y ya estaría Aquí podríamos soltar los héroes Que hay una apertura Voy a limpiar por aquí la zona Perfecto Los 4 terremotos Podrían ir aquí para entrar Y ahí está Eso es lo que quería Que la ballesta esa cayera Porque si no le va a dar A mi A mi lanzallamas Efectivamente Que caiga ya Que caiga ya Que caiga ya Vamos, perfecto Se va a morir Y no quiero que muera mi héroe ¿Qué pasa aquí, chavales? ¿Qué pasa aquí? Venga, seguimos Esto por aquí, esto por aquí Esto por allá Perfecto El rey está ahí a tope Bien duro Estamos en el centro Mete una congelación Aunque la he metido Y tengo la reina afuera Y demás No pasa nada Seguimos el combate Por aquí, por allá Por allá, por acá Hay que lanzarlos con cuidado ¿Vale? Pero bueno, pero bueno Pero bueno ¿De dónde ha salido tanto? Hay que meter una rabia ahí Porque hay demasiado Hay demasiados fantasmas reales Por lo cual hay que darle velocidad Ayuntamiento Para el suelo Y ahora le metemos más velocidad por aquí A estos fantasmitas Que voy a ir lanzando Con tranquilidad ¿Vale? La clave es con tranquilidad ¿Sabéis? Esa es la clave Ahí están los fantasmitas Fantasmitas, lanza ya Estamos con tranquilidad Porque una aceleración Le mete bastante potencia, ¿eh? Le mete muchísima potencia Aquí tenemos al 100% Ya está Si es que además He lanzado fantasmas Además, fijaros Todos los que hay en el centro Tengo aquí esto Tengo aquí lo otro Exagerado O sea, es que los fantasmas reales Yo sé que quedan muy pocos días Para que llegue el 1 de noviembre Pero utilizadlo Si os queda, por ejemplo Misiones de un jugador La campaña de duendes No habéis llegado a la última estrella Fantasmas reales, chicos Son 7 segundos invisibles Y vamos con la segunda parte del vídeo Fijaros Tengo 3 constructuras libres Que necesitan trabajo Quieren mejorar Edificios Estructuras Lo que sea en mi aldea Como ya habéis visto Tenemos almacenes mejorando Y tenemos Creo que todos los campamentos Me queda un campamento Ese lo vamos a poner ahora mismo ¡Uh! ¡Uh! Toma, botinazo Que acabo de encontrar Lo necesitamos Lo buscábamos Lo queríamos Como ya estáis viendo Es el último día de fantasmas reales Cuando vosotros veáis este vídeo Ya se habrán evaporado Volverán el año que viene Por Halloween Lo descubriremos todos juntos Porque sé que estás Ahí siempre activo He metido aquí 3 fantasmas reales Porque quiero que se carguen Ese castigo El clan No quiero molestias No quiero nada Además le he metido una rabia Para que vayan con velocidad Que se carguen todo lo posible por ahí Además como he metido la rabia Vamos a seguir aprovechándolo Ya que está Ya que está Ya que está Ha llegado ¡Uh! Le podían haber destruido esa águila Ya que estábamos La verdad es que hubiera molado Que hubieran destruido ese águila La verdad es que hubiera molado Pero bueno Ahí pongo el último Vale chavales Como estáis viendo Necesitamos porcentaje Necesitamos reventar aldeas Esto fuera Hay que se lo carguen rapidito En 3, 2, 1 ¡Ataque! ¡Let's go! ¡Yeah! Vale el monolito está Ahí que quiere juerga ¿Vale? Y como quiere juerga ¿Sabes qué? Voy a lanzar 1, 2 Para que me carga esa Esa Bueno Hay de todo Hay de todo Madre mía Esta aldea tiene de todo Por todos lados Perfecto Las catapultas Que están tan facilitas Donde las tiene Que es una gloria Las catapultas Están tan facilitas Donde las tiene Que es una gloria Voy a meter aquí Una aceleración ¿Vale? Para que vayan veloces ¡Veloces! ¡Veloces! Necesito el monolito ese ¿Sabes dónde no? En la infratumba Venga vamos Ahí estamos al centro El monolito ya El monolito ya de ya Así que estamos El monolito tiene que caer Que ya ha lanzado Uno de los héroes Venga monolito Perfecto Me quedan 6 Ahí estamos entrando Me carga los edificios Más importantes De defensas Me queda ahí Una torre de arqueras La voy a enganchar Vale había ahí arriba algo No me importa Congelación aquí Que buena Tengo aceleración Así que voy a poner aquí Cositas Perfecto Arriba Como he estado comentando esto Guay Entramos al centro Una congelación aquí Que buena Le doy la habilidad del rey Le doy por aquí A la de la reina Y si se acerca un poco más El centinela ¡Uff! Venga le doy a la habilidad esta La reina le da la habilidad Y no sé ni dónde estaba Pero yo le doy la habilidad Vale Lo más importante Es llevarme todo lo que pueda Y todo lo que pueda Es todo lo que pueda Así que tenemos aquí la reina Le está dando al ayun No estoy viendo la vida del ayun Tío ¿Qué le pasaba a la vida del ayun? ¿Se había ido de fiesta o qué? El ayuntamiento Ah vale ya Ahora sí veo la vida del ayun Ahora sí veo la vida del ayun Alguien pensará que está viendo este vídeo Oye aniquilo El ayuntamiento Lo va a tumbar ¿Qué va a pasar? Wey Estás viendo un vídeo de aniquilo Amigos Sonríe compañeros Sonríe Hemos venido a tumbar Absolutamente todo Mira le pongo ahí una buena rabia Los fantasmas reales Los únicos dos que me quedan Van a reventar el centro Hasta que explotó Bueno tengo todavía Seis arqueras Vale Que una va aquí Perfecto 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 Va a disparar otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Dispara 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 Ah Casi dispara Venga una buena aceleración por aquí La titanita eléctrica Se va hacia atrás Y dime que te llevas Todo el oro Y todo el elixir Vamos titanita eléctrica Que te metí una aceleración Para que vayas con velocidad Y ahora en 3, 2, 1 Prodremos aquí Todas las arqueras Todas las arqueras Arriba Titanita eléctrica Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva ¡No hemos robado todo! ¡Sí! Cero de oro Cero del elixir Y cero del elixir negro Tiene esta aldea de botín disponible Estamos mamadísimo Es lo más importante ¿Por qué? Porque estamos farmeando Estamos mejorando En mi ayuntamiento 15 El nuevo ayuntamiento 15 Al máximo Vale Una vez hecho eso Tal y como veis Ya necesito poner Mis constructores en algo Es giga torre infernal ¿Mejoramos el ayuntamiento? No Aún no Voy a ponerlo Mira En una bomba Voy a ponerlo en una bomba Porque las bombas Tardan poco Y así podemos ir Controlando el sistema Luego Por supuesto Vamos a donar Y por supuesto Yo quiero ya Voy a gastar Voy a gastar cosas ¿Vale? Voy a comprar por aquí Una Dos Tres ¿Vale? Tenemos ya ¿Cuántos millones cuesta esto? 15 millones ¿Vale? Vale Vale No pasa nada No pasa nada Tengo medallas de asalto Si el otro día fue lunes Si el otro día fue lunes Y yo tengo aquí un montón de elixir Que puedo comprar ¿Vale? ¿Qué? 14 Uno más Uno más Uno más Uy, espérate Que me acabo de acordar Que tengo en la tesorería Aquí Bastantes millones ¿Podemos ya? ¡Vamos! Campamento Campamento El último campamento A mejorar ¡Sí! ¿Qué significa Último campamento A mejorar? Que En nada Tendremos ya 320 espacios Para reventar A otros ayuntamientos 15 Aquí tenemos Otra aldeita Con un millón Cien mil de oro Le voy a atacar Porque tiene el ayuntamiento Mejorándose Y eso significa Que el ayuntamiento Ni va a atacar Ni va a explotar Ni va a molestar Así que vamos A por ello Lo primero Aquí tenemos El lanzallamas Y lo segundo Vamos Uno sí Y otro no Y sinceramente Voy a echar mucho de menos Los fantasmas reales Vosotros ya la estaréis echando de menos Seguramente Seguramente Porque ya se han ido Los fantasmas reales Y lo dicho Los fantasmas reales No estuvieron El año pasado En Halloween 2021 O sea Que no sé Cuando van a volver Sinceramente Os digo la verdad Y yo espero que vuelvan Yo espero que vuelvan Lo antes posible Porque literal Los fantasmas Molan mucho Y son una gran Gran tropa Me voy a quitar Esa torre bombardera Que la verdad Es que las torres bombarderas Son un Son un fastidio Ahí van con las aceleraciones Bastante rápidos Estamos perfectos La reina está disparando Así que eso nos viene mal Porque La idea es llegar Voy a meter una rabia Incluso aquí ¿Vale? Porque la idea es llegar A reventar La El águila ¿Vale? Ahí está Águila Para el suelo Ahí lo llevas Y ahora voy a lanzar esto aquí ¿Vale? Y voy a poner los héroes Uno Dos Sal centinela ¿Vale? Buenísima centinela Buenísima Buenísima De verdad Vale Nos tenemos que llevar Todo el oro ¿Vale? A ser posible Es a lo que hemos venido ¿Vale? Aquí hay otra torre bombardera He lanzado ahí dos Que no lo tenía que haber lanzado La verdad Me animé Me animé Y voy a poner por aquí Otro más Y aquí otro más Venga Vamos al centro El rey Que no sé qué hace Si el rey Ibas bien por donde venías Ibas bien por donde venías Hermano Te fuiste de Júpiter A Saturno Y ya lo perdiste Y ya lo perdiste Habilidad El rey está por fuera Le voy a dar también A la habilidad del centinela Que ahora está pillando daño Y voy a meter aquí una rabia ¿Por qué? Que según he visto Hay ahí dos héroes Bastante interesantes Le voy a meter la congelación Voy a soltar Pues otra rabia aquí Y preparando congelación Pues No tío Quería lanzar Aquí un fantasma real Y puse una congelación Sin creer Chicos, chicas Vamos a celebrarlo Porque esto es un 100% Dame ese millón que tenía Le doy a la habilidad de la reina Soltamos las arqueritas por aquí Millón, 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 millón Como sigamos así Vamos a subir a leyenda De verdad Estaba muy centrado en mi ayuntamiento pequeño En mi ayuntamiento 11 Que ya lo hemos mejorado al 12 Y se me ha ido Se me ha ido Tenemos 4600 copas Acabamos de llegar a Titán 2 Eso me gusta Y vamos a darle con todo Ya ha llegado el momento Fijaros en lo que tenemos aquí detrás Torre de hechizo A mejorarla El siguiente nivel es el 2 Y el siguiente es el 3 Así que ¿Cuánto cuesta? 12 millones Tengo suficientes millones Tengo mucho oro ¡Sí! Mejora Mejora Me gustan las mejoras Un milloncito de cada Un buen botín Para celebrar este vídeo ¿Vale? Que puede ser la última vez que ataque Con fantasmas reales Que Tengo pena, tío De verdad, eh Me dan pena Me da pena Ya había pillado el gustillo Ahora Ahora a ver qué ejército Ponerme en los comentarios Qué ejército Sería top Para Ayuntamiento 15 Y puede que lo utilice Durante Mucho tiempo Si me gusta, claro Si no, pues Para Kelly Si no, para Kelly A ver, a ver, a ver A ver Que van a venir por aquí Ojo, cuida Que van a venir por aquí Voy a meter esto aquí Para abrir zona Y en cuanto lleguen los globos Esto 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 No tengo hechizo de Si que le vamos a meter una Una rabia aquí Potente Ahí estamos Congelación aquí Perfecto No quiero perder a mis héroes Y si me acerco un poco más Centinero activo Perfecto Enganchamos esto aquí Esto aquí Y esto aquí Guay Estamos Estamos Bien Bien Vale, 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 vale Vale, vale, vale Aceleraciones Venga, para el centro 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 Que para eso lo queremos Venga, sigue por el centro Ahí está en el centro Madre mía, madre mía Le voy a meter una rabia Le voy a meter una rabia Tumba La suya también Tú túmbalo Sí Por supuesto que sí Voy a meterle por aquí Otra aceleración a esto Venga, la aceleración además Cómo corren, tío Cómo corren Es que es espectacular Lo voy a llevar a esta Otra aceleración No, otros fantasmas reales Vale, porque ya que tienes la aceleración Pues píllala con ganas Píllala con ganas Claro que sí Venga, ahí al centro Me quedan 16 fantasmas reales Para que veáis la diferencia Tío, es que me quedan muchísimos Fantasmas reales, tío Me quedan demasiados Fantasmas reales Vale, sea como sea Que llegar ya A la torre infernal esa Y demás Estamos perfectos Vale Esa torre bombardera Es la que me está molestando Vale, voy a lanzar esto Y esto aquí Porque lo que quiero es llegar Al centro, ¿vale? Lo que quiero es llegar al centro Y por cierto Va a explotar Explotó Nos viene genial Voy a llegar a esto por aquí Y más por allá Las aceleraciones llegan incluso Antes que las del otro lado ¿Eh? Ahí va Ahí va la Titanic eléctrica Otra más Otro más Vamos al centro Ahí están Madre mía Es que son increíbles Los fantasmas reales Es que la táctica Y lo que lo hace súper fuerte Aparte de los 7 segundos Que tienen de invisibilidad Es que superan los muros Cuando están invisibles Fijaros Que están demasiado rotos Mucho mejor que los montas ¿Tú soñaste alguna vez Con los montapuercos rotos? Pues imagínate Los montapuercos Yendo a por todo el edificio Que valgan solamente 8 espacios Y que además Quiten un montón Y no los vean O sea Es que es una tremendísima tropa Un minuto de silencio Por los fantasmas reales ¿Cuándo volverán? Lo averiguaremos Muy pronto Podría ser un año Dos años Yo no lo sé Pero lo que sí sé Es que los volveremos a tener En este canal Así que ya sabes Suscríbete a mi canal Y al canal de MyJES Y por aquí Más vídeos Y más diversión A seguir a tope Calavero ¡Gracias!